Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a intentar, podemos tener hasta tres proyectos aquí voy a intentar crear un proyecto que me distinga números grandes y pequeños, ¿vale? Numerillos, me voy a dar es un proyecto de números y va a tener un solo valor, que va a ser el número que voy a meter, ¿vale? va a ser lo de varias variables pero solo quiero uno lo voy a guardar en la nube entonces voy a poner dos peques y dos etiquetas grandes y aquí me introducí números hasta el 100 por ejemplo, 3 45 69 y aquí me introducí otros números, por ejemplo grandes, de 3 y 356 345 287 357 357 y 634 y 634 ¿vale? vuelvo al proyecto, entrar en un modelo, no debe tardar mucho no debe tardar mucho, pero igual tarde mira ya, ya vamos a poner 13 356 y esto funciona muy bien y esto ya lo podía pasar a scratch y crear algo en scratch voy a probar EduBlocks que no sé cómo va y así aprendemos algo nuevo dice, necesitarás tu plave API para EduBlocks vale la voy a tener aquí dice que la tenga que la guardo bueno pues tenemos copiedad la API código de API vale hay que darle a clone y a ver cómo va esto que esto es nuevo para mí yo no lo he visto nunca vale así que le tengo que dar clone lo clon ya está clonado la clave de API ya está y ahora variable yo quiero que me pide un número bueno, un número aleatorio, está bien vamos a crear una variable que se llame n número y vamos a empezar el número va a ser un número aleatorio entre 1 y 1.000 vamos a poner aquí 1.200 para que me dé la mitad y la mitad y ahora va a ser lo que se ha importado vale vale ahí está clasificando el número resultado clasificar el número n y imprimir el resultado imprimir el resultado no se como va print imprimir el resultado y que tengo que probarlo en Chrome bueno, lo primero que voy a hacer imprimir n también porque si no, no se que número es vale por Dios a veces en random tengo que hacer algo para inicializar que será eso es un poco Y si lo guardo, voy a ver Synchron, voy a ver Synchron funciona, voy a hacer video, empiezo a probar, la vamos a ver, voy a registrar, voy a ver si entra, y ahora, ya que estoy metido, voy a intentar subir el archivo, importar, no, tiene que estar en descarga, ya que está, vamos a ver si aquí funciona, no, vamos a ver si aquí está, voy a dar la n, un valor, variable, n igual a 50, no, 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 vamos a ver, Y esta engañando Voy a aprender a usar esto mas adelante Pero bueno, el modelo de números está entrenado